Capítulo 28 Buscar cuanto se desee en el corazón de Dios A ruegos de una persona Matilde pedía a Dios que le concediera un corazón puro, humilde y lleno de deseos y amante y espiritual, así que recibió esta respuesta para ella. Todo lo que desea y de lo que tiene necesidad lo buscará en mi corazón y me pedirá que se lo conceda como el niño le pide a su padre cuanto desea. Si desea pureza, que recurra a mi inocencia. Si desea humildad, que la reciba de mí y supla su deseo con el mío y acoja con confianza mi amor y toda mi divina y santa vida. Matilde dice, te pido Señor mío que la trates con benignidad en su última hora, dándole la seguridad de que permanecerá contigo. Y el Señor le dice a Matilde, ¿Qué sabio arrojaría o dejaría perder un tesoro muy estimado y conseguido con gran esfuerzo? Santifiqué todo su ser humano en mi humanidad y vivifiqué su ser espiritual con mi espíritu en el bautismo. Se unirá a mí de dos elementos, confiándome todo lo humano, a saber tentaciones y contrariedades, unido a todo lo humano que yo asumí, y todo lo espiritual. Y centrará sólo en mí su esperanza, su gozo y todo su amor, y de este modo no la abandonaré jamás.